Cumplimentando parte de la política de transporte que la provincia ha implementado en función de lo que se había establecido con el Gobierno Nacional, hoy firmamos un convenio con los municipios en el cual la provincia le va a transferir los fondos a los municipios para los transportes urbanos, mientras que la provincia lo va a hacer con los interurbanos. Este convenio asegura el traspaso de los fondos y también el control de gestión por parte de los municipios de la prestación del servicio. Para eso cada municipio tendrá que tener una cuenta exclusiva en el cual se le van a depositar los fondos. ¿Para cuántos municipios? Bueno, son 6 municipios, hoy firmamos con 3, que son Chajarí, La Paz y Paraná, y estaremos firmando en estos días siguientes, porque no podían venir los intendentes, con Concepción de Uruguay, Concordia y Gualegoychú. ¿Es un desembolso único? Es un desembolso mensual que se hace en el cual la provincia aporta el 50% y el 17% lo aporta Nación, de manera que vamos a llegar a un 67% del subsidio para transporte. Ministro, de todos modos, ¿el Gobierno Provincial seguirá de cerca? ¿Cuánto se aumenta el boleto? ¿Va a establecer un tope? Bueno, el Gobierno Provincial ha establecido un aumento para los servicios interurbanos. Con respecto a los municipios, nos han pedido opinión, nosotros hemos emitido la opinión y tenemos toda la información disponible, pero es una decisión de los municipios a través de los consejos liberantes el aumento de la tarifa. Ministro, ¿cómo intercedería lo que falta para cubrirse el 100% que tenía en 2018? Bueno, justamente forma parte de un incremento de tarifa que deberán regularlo los municipios, como recién terminé de decir. Me quedo con el aumento del interurbano. ¿Este aumento autorizado por el Ejecutivo Provincial se mantendría durante todo el año? Nosotros hicimos un aumento con esa finalidad. Esperemos que ninguna variable se modifique y nos permitiría llegar a un aumento de un 30% aproximadamente.